Muchas gracias. No me espera, con cariño a mi llegada, allá en mi pueblo donde yo vine, tengo una casa bonita, donde espera mi llegada, mi padre, mi buen hermano. Y en esta casa donde yo vivo, en calle Primero de Mayo, donde yo la licitaba, con mil más grandes recuerdos, calle que baño de polvo, de niño a mil pies del saldo, por lo pobre que yo he sido, no me duele decir. Y en esta casa donde yo vivo, en calle Primero de Mayo, donde yo vivo, en calle Primero de Mayo, donde yo vivo, en calle Primero de Mayo. Los grandes recuerdos que yo guardo, en esta linda casita. D.J. Carollo, aunque pobre mi familia, vivimos siempre felices. Pero la vida sigue en su curto Dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Pero la vida sigue en su curto Dejando todos los recuerdos Por el amor que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Orilla del río bravo Hay una linda región Orilla del río bravo Hay una linda región Mi matamoros querido Mi matamoros querido Nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma Nunca te voy a olvidar Así me va a olvidar Así que así tiene que ser Vamos a ver Vámonos mueve el bote Mi reina Este es el puro pueblo Comunitas ahora, tu hermana A doña Leonor, Ángeles, Palacio ¡Wow! ¡Sí, sí, sí! ¡Dij! ¡Llega mucho! ¡Dij! ¡Llega mucho! ¡Vam! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro! Duro, 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 duro. A orilla del río bravo, hay una linda rellón Con una ciudad que llevo, mi dentro del corazón Con una ciudad que llevo, mi dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar Mi matamoros amónica, nunca te voy a olvidar Matamoros de recuerdo, nunca te voy a olvidar Matamoros yo te quiero, nunca te voy a olvidar Matamoros de mis amores, nunca te voy a olvidar Catamón, no te recuerdo Ok, se despiden los reglados Laura López Maradita Renacinto César Alejandro Herrera y Coro Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida Contigo mi vida Mi cielo Que ya me quiero casar Yo me imagino marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo te imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto verás Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto verás Cerca de mi casa Hay un camarindo Donde una calandria Con suyo subido La calandria canta Con mucha alegría Para despertarme Al nacer el día Cuando está cantando Esa ve brillera Que se borrizando A la primavera Y esto sí Que es amor sincero No como otros Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña De mis cosas Y pierdan tus palabras Y mi pensamiento Ay cariño Ya con ti amor Me estoy acostumbrando De tu figura Recibí sus movimientos Y de tu boca Tus ardientes besos De tu amor Estoy seguro Por la forma En que me tratas De tu tiempo Te dedicas A cumplir con este amor No me importa No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor Lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando, comprendámonos, y sigámonos amando, comprendámonos, y sigámonos amando. Ahora que siento que ya estoy cansando, que me estoy muriendo, ya estoy preocupando, voy abogando, quiero que me escuches, que ya estoy cansando, ya te canto amor, quiero que entiendas de a la vez, comprenda, y escribí la herencia que vamos a dejar, la donna no prestará que no exista, ninguna razón, ninguna confusión. Asunción le dejo aquí mi corazón, a María, a toda, toda mi alegría, y yo me abrazo para contación, a Teresa, a toda, toda mi tristeza, y a la fiel en vicia, en todas mis caricias, y a la crea en la mano, nada por mi bien, y mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlo hasta todas patentes, y mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlo hasta todas patentes, y mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlo hasta todas patentes, y mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlo hasta todas patentes, y vas a dejarlo hasta todas patentes, y vas a dejarlo hasta patentes, y vas a dejarlo hasta где красito, para las soluciones de la gran estrella, y vas a dejarlo hasta para las zoomas, quere al margen, y vas a dejarlo hastaät现在, iố l fantastica, quiero que entiendas de a la vez, comprenda, y escribí la herencia que vamos a dejar, No me voy a dejar Pero los nombres para que no exista Ninguna razón, tal que una confusión Asunción le veo en mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de besos para conciación A Teresa, toda, toda mi tristeza A la fiel e inicia, todas mis caricias A la cruel amada, a la policía Y mis pensamientos que ahora formulan Y las a dejar, las a todas proteínas Y mis pensamientos que ahora formulan Y las a dejar, las a todas las comiendas Y cuando ya dejarlas, las a todas no santo Con el testamento que ya formulaste Y cuando ya dejarlas, las a todas las comiendas Con el testamento que ya formulaste ¡Epa! ¡Epa! Y las a dejar, las a todas las comiendas Y que me muero Y que me muero pero no es de risa ni del corazón Es de tanta llena Vena, es tanto amor A ver Nacho Uribe Ignacio Uribe ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Y dice! Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlo de a todos los santos Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlo de a todos los riegos Y voy a dejarlo de a todos los santos Con el testamento que ya formulé Y voy a dejarlo de a todos los riegos Con el testamento que ya formulé Y voy a dejarlo de a todos los riegos Se llamó Mi Testamento, el aplauso es para Costa Azul En una noche de cumbia fue cuando yo la encontré Y al tierno calor de velas, su roja boca besé Yo le entregué mi cariño, ella me dio su querer Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia nunca más la volví a ver Ya no llores corazón, corazón no llores más Que en otra noche de cumbia ella quizá volverá Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las causas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar de que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y pierdan tus palabras y mi pensamiento Ay cariño, día con día no me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Y esto es para ti con mucho amor Oye Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte toda, y decirte mamacita Si me voy, si me voy Si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Si me voy, si me voy Si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy como el lago al río Que al río ha de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Para ustedes Somos Super Costa Hey Ahora sí póngase a bailar Vájese a bailar A ver, bueno Vengase Vengase A bailar, cabrón Rosa Valencia, mujer hermosa Como de dos a mujeres sin par Rosa Valencia, mujer hermosa Como de dos a mujeres sin par Tu cabellera, que te viento, no sabes Y con los ojos me quieren mandar Tu cabellera, que te viento, no sabes Y con los ojos me quieren mandar Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Hola Ya no vas como baila esa rueda ¡Epa! El ritmo empieza ahora Rosa Valencia, tú eres mi cantor Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi cantor Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Cuando no te canto Cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Aguisticos No deja de sonar mi guitarra Raúb Sonr supplements ¡Viva! ¡Viva! La valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra La valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Venga así, venga así, pero rápido, mami ¡Viva! Rosa Valencia, tú eres mi cantor Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi cantor Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia, cuando no te canto Te machete conlas whenever cuando no te miro Nos esa valencia, cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Perdóname mi amor por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Me han convertido en sujeto sexual Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen y me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname mi amor 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 Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis plateres Perdóname mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor ¡Guau! Bien, pues Un saludo a la señora Eva Martínez Que está cumpliendo años Felicidades, saludos A los clubes presentes A todos ustedes A la Martina Martínez A mi compadre Amor Amor Si tú supieras como estoy Afazallado Amor A mis tristeza, a mis angustias Si noche a noche sueño contigo Amor No justifica que son imaginaciones Quiero sellar mi corazón a dolorito Si todavía tú me quieres, por favor Vuelve conmigo No me dejes tan solo Vuelve a mi lado No me dejes tan triste Vuelve conmigo No me dejes tan triste Vuelve conmigo No me dejes tan triste Vuelve conmigo que por imaginaciones quieras dejar mi corazón adolorido amor si todavía tú me quieres por favor vuelve conmigo no me des tan solo vuelve a mi lado no me des tan triste vuelve conmigo no me des tan solo vuelve conmigo aplausos aplausos el día que tú te marchaste me quedé solo y triste en el parque esperando encontrar el motivo el enojo el enojo que habías tenido y así fueron más de dos días la semana la semana yo ya siempre me duele que me vuelva a mirar dj dj la semana la semana la semana la semana por ahora que felicidad de verte me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar que bueno no me des 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 aunque te guste me need que voy a dejar saludarte la mañana aunque te guste me voy a encontrar tan bonita y tan bonita La vida, la vida, la vida 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 Me gusta dejarse sola y decirte, mamacita. ¡Suscríbete al canal! 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 Y no quieres volver, me quitaré a vivir O si cansada de la vida que llevarás, mi problema retorno Si no lo pierdes, no sufra, regresa que yo esperaré Y todo cambiará, y todo cambiará Y todo cambiará Este es el recuerdo a la mujer ingrata que a veces me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue mi canto Mis besos son pelezos, mi recuerdo Hace tiempo que me agoga la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo amo Y no puedo yo vivir sin su canto Con las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lámina y la luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás tener control Otro cariño como este Ven, ven, regreta por favor Ya no quieran a mi timor Tanto mal mi corazón Que lo tengo adolorido Que lo tengo adolorido De tanto padecer Hice mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande Que todo el universo entero Y para ella mis canciones Donde quiera que el todopoderoso La tenga ahora Porque abandoné a mi madre Y solita A ver Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llegó una noche En que muerta son Que son locos Fui a buscarla Pero ya No la encontré Le hice alenté Mi pobre madre Quise ver ella lo que hace Me dio Me dio de puerta en puerta Que le diera De comer Y en el ritmo de una iglesia Fuerte de frío tal vez Sin exhalar una queja Pasó toda Su bebé Su bebé Siempre que te pregunto Siempre que te pregunto Que como, cuándo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando 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 Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nos sentan los días Y yo, desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Tengo una boquina Quizás, quizás Y soy Gracias por ver el video 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 Y ya 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 Hoy solo me queda pensar De aquel amor Que yo te di Y por su locura perdí todo lo bello que yo viví Pero voy a tratar de encontrar un amor Que me sepa comprender, que me dé felicidad Después por ahí me verán caminar muy feliz Con otro querer que quizás va a ocupar tu lugar Y verás llorada, sufrirás al pensar Que el amor que yo te daba es el amor que me daré Ah, recuerdo que sea para siempre Pero voy a tratar de encontrar un amor Que me sepa comprender, que me dé felicidad Después por ahí me verán caminar muy feliz Es el amor que le daré Es el amor que le daré Orilla del río bravo, hay una linda región Orilla del río bravo, hay una linda región Son una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Son una ciudad que llevo, muy dentro del corazón Mi matamor querido Nunca te voy a olvidar Mi matamor del alma Nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te voy a olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te voy a olvidar Mi matamor querido Nunca te voy a olvidar Mi matamor del alma Nunca te voy a olvidar Mi matamor del alma Nunca te voy a olvidar Mi matamor del alma Así me vas a la Alicia Órale marita Vámonos mueve el bote mi reina Esto es el puero pueblo Como dice Sara, tu hermano Veza guay Ya ha león ho jama, Ángeles palacio Yajua 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 van ¡Duro! 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 Tú me contestes, para saber yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y querida, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y querida, no te voy a olvidar Música Ya se fue compa, y tiene un buen rato que ya A ver, no te voy a olvidar A ver, no te voy a olvidar Bonito el señor, señores, ahí está Música Música No lo quiero, que no seas tan ingrata Y que tú me contestes, para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y querida, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y querida, no te voy a olvidar Música Música Aquel amor que yo tenía Aquel que siempre me decía Nunca te voy a olvidar Aquel amor me dio peinando Por tus caricias suspirando Y ahora me quiere dejar Música Cree que los besos míos se borran Cree que los besos míos se borran Por el tiempo lo sabrá Música Y aquel amor que yo le daba Y aquel amor que yo le daba Nunca se lo van a dar Nunca se lo van a dar Cada día que va pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Cada día que va pasando Música Música Más y más la estoy sufriendo Por caprichos del destino Pero no vuelvo Música Ándale Y no vuelvo Y no vuelvo Y no vuelvo Y no vuelvo Música ¿Por qué? Y no hay amor No vuelvo Cada día que va pasando Más y más la voy queriendo No sé lo que voy a hacer Pero no vuelvo Música Pero no vuelvo Música Ahora no vuelvo Música Ahora no vuelvo Música Perdóname mi amor por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Me han convertido en sujeto sexual Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname mi amor 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 Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis plateres Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor ¡Guau! 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 ¡Epa! ¡El ritmo empieza ahora! Rosa Valencia Rosa Valencia, tú eres mi cantor Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi cantor Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas No dejas de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No dejas de sonar mi guitarra ¡Guau! 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 ¡Epa! 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 Valdencia, mujer hermosa, por poderosa, mujer sin par Valdencia, mujer hermosa, por poderosa, mujer sin par De una velera tan esplendorosa, tus negros ojos me quieren matar De una velera tan esplendorosa, tus negros ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra Cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra Vengase, vengase, pero rápido Vengase, vengase, vengase Rosa Valencia, tú eres mi cantor, Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro Cuando no te cuento, cuando no te cuento, cuando no te cuento Esa valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tu pelo Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Y no sé que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Te quiero, pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Por tus ojos, por tus manos, por tu pelo Soy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas que me han dado Soy enamorado de ti, estoy enamorado de ti Y no sé que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero, pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de ti, estoy enamorado de ti 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!